que muesca i que muesca ¿Qué es esto ahi? Ve si fuese querendo, ve si estaba muy cerca del agua No te quise lanzar cabrón, como que se... Como que si fuera una verga No te quise... No cabrón No, no Si viste ese careverga del... No te me muero No seas mudo, ve cabrón Fue sin querer cabrón, enserio Verás que yo tengo una fucking pistola cabrón No te... no te... Hay que llevarle al castro de mierda, donde anda ve Por ahí anda botado, vele vele al castro de verga Cogele al castro, y tus cosas No... Voy a meterme un chance al agua hecho vergas Sharkiii Sharkiii... Creo que ya murió el Sharky, cabrón Que verga, que verga Creo que se murió el cabrón, enserio Díganme Por tus llevadas Por tus llevadas se murió el pobre Sharkiii Aquí está, aquí está, aquí está Un es otro Sharkiii eres tú Sharkiii así es de Sharkiii Sharkiii Voy a morir Voy a morir Sharkiii Sharkiii mamma verga venda acá hijo de puta Me está volando cabrón Me está volando cabrón Se caigó Se caigó Se caigó Se caigó morir beti Nooo Nooo Una medusa beti Nooo Nooo Me rompí el hueso beti Nooo Una medusa cabrón Una medusa cabrón Causa de efecto Causa de efecto Betty Betty Fue sin querer beti Nooo Si 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 No me voy a enlojar porque yo ya te cate Chucha tranquila me puta tranquila ¡Papá! ¡Tengilízate! ¿En dónde te dejo? En el tubo Ahí, por ahí, por ahí, por ahí cerquito En el tubo, en el tubo más allá ¡Arripe, careverga! ¿Por qué eres así? ¡Qué cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No soy tu cabrón, ya! ¡Qué pabó! ¡Quito de puta! ¡Es perra! ¡Ven, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ya, tío! 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 ¡Lo mismo que me acabo de pasar me pasáis tanto, cabrón! ¡Abre, espérate! ¡Tuvo chistoso ya! ¡Tengo mi videíto ya! ¡Qué chucho! ¡Gracias! ¡Tässos ya! ¡Lo mismo que me habían munido! ¡Vivo Angeles protesta la относitis! ¡Abre, en cualquier caso! ¡Uena, imagina, tu qué merrá!